La creatividad se ha puesto a juego en esta campaña electoral. Dar rienda suelta a ideas para plasmar en un proselitismo diferente ha sido la intención de los candidatos. Por ejemplo, el movimiento Lidera Carchi propone diseños digitales que llaman la atención, una taza de café con un mensaje, vota 66 bien cargado, o un avión llevando los sueños de la agrupación política. De su parte, el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante encontró en cartones el mejor medio de expresión para sensibilizar a la ciudadanía, para que exija más propuestas y menos gigantografías. El movimiento avanza recorre los barrios y comunidades de Carchi, con un simulador para entretener a los niños y enganchar a los adultos. Los vecinos se suben a butacas para sentir la adrenalina de deslizarse en una montaña rusa que aparece en la pantalla. Alianza País distribuye cajas de fósforos con la foto de los candidatos. Aquí lo novedoso es que la leyenda indica la industria colombiana. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.